Seguimos en esta cobertura especial desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y ha salido un libro muy importante, me parece, que vamos a tener que estar debatiendo de aquí en adelante. El libro se titula Ingreso Básico, una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata. Está escrito por Philip Van Parijs y Yannick Van Der Poort. Ellos son dos autores belgas, los expertos número uno en este tema del ingreso básico, de la renta básica. Pero el prólogo está a cargo de Salomón Chertorivsky. Salomón es, como usted sabe, el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México. Pero es un experto en este tema del ingreso básico y por eso escribió este prólogo. Salomón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, pues un gustazo estar aquí. Y no, más modesto, estos son unos expertazos. Sí, sí, sí. Bueno, el hecho de que te inviten a ti a escribir el prólogo. Bueno, el editor, la introducción en español. Sí, sí, sí. No, bueno, pero no te minimices. No, 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 es que este tema... Es un gran honor porque te están reconociendo que tú eres uno de los expertos en México de esto, ¿no? Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, y vas a presentar el libro, en unos cuantos minutos vas a estarlo presentando. Así es. Viene uno de los autores, ¿no? Viene Van Parish, viene Alicia Bárcena, la directora de la Cepal, viene Jesús Silva Herzog Márquez y viene el senador Zoé Robledo que también ha estado metido en el tema. Hombre, pues súper mesa, buenísima mesa. Yo creo que va a estar interesante porque, como tú lo decías, es un tema que vamos a estar discutiendo en los próximos meses, años. Desde luego. Bueno, yo creo que empecemos definiendo qué es el ingreso básico, ¿no? O la renta universal básica. Sí, en efecto, porque hay muchos primos hermanos, hay muchos conceptos. Esto se refiere exclusivamente a que todo ciudadano de un país, por el hecho de serlo mayor de edad, pueda tener un ingreso que tiene dos características. Uno es universal, es decir, va para quien tiene dinero y para quien no tiene dinero, es para todos. O sea, en México sería desde Carlos Slim hasta abajo. Todos. Un ingreso para todos. Y segundo es, no se te pide ninguna característica o ninguna cosa de respuesta o... Se le llamaría no condicional a nada más. Es decir, no tienes que estar buscando trabajo. Si quieres no trabajar, puedes no trabajar. En fin, son las dos características que lo hacen una propuesta válida para el mundo como viene. ¿Mayores de 18 años? Se pueden determinar, este... Vaya, no hay una regla. Creo que otra de las cosas interesantes es que no hay un país todavía. Ahí hay pruebas. En Finlandia va avanzado. En Holanda ha avanzado. Hay algunos modelos que se hicieron en India, en pequeño, en fin. Pero no hay ningún país que lo haya adoptado como tal. Ahora muchos te van a decir, bueno, ¿y por qué el señor Slim o cualquier que aparece en la lista de multimillonarios, en la lista de force mexicanos? Le tendrías que dar dinero igual que a la gente que está, como tú nos has dicho, por debajo de la línea de pobreza extrema. Porque con esto no distorsionas el mercado laboral y no generas ninguna distorsión en su conjunto, en la economía. Elevas el piso para que los que menos tienen puedan acceder a una vida decente y a los de arriba les das. Y por otro lado les cobrarás los impuestos necesarios para financiar el todo, ¿no? Esa es una de las alternativas. Pero al emparejar el piso de todos o al emparejar el que a todos les llegue una cantidad fundamental, evitas distorsiones laborales o distorsiones en el mercado en su conjunto. Ahora, evidentemente, pues una de las preguntas claves es cómo se paga esto, ¿no? Y el capítulo 6 del libro, en su conjunto, son diferentes alternativas para poder financiar ello. Yo te diría, básicamente, pensando en México y en un futuro, una es, compactas los programas sociales y las diferentes atenciones que el Estado da. No salud y no educación, eso deja a un lado. Pero tenemos que, entre lo municipal y lo... Tal vez tienes seis, siete mil programas sociales dispersos en todo el país. Entonces, lo que haces con esto es conjuntas el esfuerzo de política social, de política... Tal vez el progresa, ¿cómo se llama ahora el prospera? Prospera. Prospera lo que da el gobierno de Nuevo León, lo que da el gobierno de Chiapas, lo que da el municipio de Oaxaca, en fin. Quitas todos los programas federales, estatales y municipales y haces un solo... Por ejemplo, ese es un ejercicio. Otra vez, aquí no hay una sola fórmula, una sola receta. La, la... Yo te diría, la fórmula por excelencia que se propone en el libro, en fin, es impuesto al ingreso. Es impuesto al ingreso. Al ingreso, no al IVA. No al IVA. También se analiza la parte de poder grabar el consumo, en fin. Pero al final los autores lo que sugieren como una de las partes prioritarias es poder taxar de manera eficiente el ingreso. Se revisa taxar la propiedad, el capital. Se revisan todas las alternativas que conocemos. Digo, tampoco el... Pero hay otras, te diría. Por ejemplo, hay el caso en donde los recursos naturales de un país sirven para esto. Es como haber dicho, ahora sí, Pemex no es para las finanzas públicas, es para que cada mexicano reciba un dinero de Pemex. Con este dicho de que el Pemex era de todos. Así pasa en Alaska. Como si fuéramos accionistas de Pemex y que nos dieran un dividendo. Bueno, en Alaska, una de las fórmulas que se tienen de este ingreso básico, digamos, es todo habitante de Alaska recibe anualmente un dividendo en efecto de la extracción de petróleo en esa zona. Ahora, a mí, y lo comentábamos hace un rato fuera del aire, que incluso hasta los neoliberales como yo empezamos a pensar seriamente en este tema del ingreso básico por los cambios que está teniendo la economía y la sociedad. El primer cambio es el tema de la robotización. O sea, pues en la medida en que cada vez se robotiza y hay más automatización, tanto en la industria como ahora en los servicios, pues la gente no está, ya no hay tantos trabajos como antes. Y bueno, pues la gente va a tener que recibir dinero de algún lado para poder consumir. Pues mira, es correcto. Pongamos un ejemplo. Uno de los sectores en el mundo donde hay mucho trabajador son los choferes de camión. Correcto. Hay tres millones de choferes de camión en Estados Unidos. Muy pronto, más pronto de lo que la imaginación nos da, todos esos vehículos van a ser autotripulados. Todos. De hecho ya existen. Claro, no, no, no. O sea, ya se han hecho las pruebas de los... Volvo acaba de venderle a Uber, este, no, si mi memoria no falla, nueve mil vehículos autotripulados. Eso ya existe, Leo, eso va a suceder. Sí, sí. ¿Qué va a pasar con esos choferes? ¿Realmente van a poder mudarse tan fácil a otros sectores de la actividad económica? Pues tal vez sí, pero tal vez no. Oye, nosotros ya lo pasamos aquí en Foro TV que se automatizaron las cámaras. Bueno. O sea, aquí todavía tenemos los... cuando hacemos cobertura especial vienen los camarógrafos, pero tú has visto en el piso ya son puras cámaras robots, ¿no? Y todavía más sofisticado. Es decir, ya existen programas de computación que se asemejan a inteligencia artificial que, pues, por ejemplo, son capaces de en un segundo revisarte miles, millones de contratos jurídicos, de jurisprudencia. Entonces, no vas a necesitar a los pasantes, a los cientos de pasantes que tenían los despachos jurídicos. Eso ya lo va a poder hacer una computadora. Totalmente. Los diagnósticos médicos en una parte relevante se van a poder hacer con los programas en donde el último trabajo, el más especializado en un rincón del mundo y el otro se van a poder conjuntar para dar una opinión de diagnóstico. No quiere decir que vamos a dejar de necesitar al ser humano, pero si viene una revolución y una nueva economía en donde el hombre y la mujer van a tener menos alternativas de trabajo. O sea, no todos van a poder ser los creativos, los inventores o estar al filo de esto. Pero ¿qué va a pasar con la sociedad? ¿Qué va a pasar en los próximos años y con otra variable que también platicábamos? Y si no vamos a vivir 76, si no vamos a vivir 150, pues bueno, ¿a qué horas te jubilas? Claro, el tema de la longevidad que es otro tema. Los seres humanos están viviendo más. También hay una revolución ahí en medicamentos, con el tema del ADN, etc. Y en la medida en que alguien se retira los 65, 70 años y pueda vivir 30 años más, pues ¿de qué va a vivir? Las pensiones no van a tronar. Lo que puedes ahorrar en tu vida laboral no va a ser suficiente para... Así es, y eso te lleva a la necesidad de un ingreso básico también. Pues mira, yo digo que a darnos el espacio y abrirnos, ahora sí que de manera objetiva, a tratar de visualizar que tenemos que ir planteando formas novedosas de agruparnos como sociedad y de cuidarnos como comunidad. Es decir, ya las fórmulas tradicionales no van a ser suficientes para que quienes habitan en un mismo espacio puedan todos vivir de manera decente. Hoy estamos viendo ya las disparidades en materia de ingreso. Tuvimos años recientes con Piketty, con A Favor, pero tuvimos eso. Entonces, a todo ello, a la disparidad que ya da la propiedad del capital, de la innovación, se le va a sumar esta parte con la oferta de empleo. Y con ello la longevidad, si bien leo un tema que por lo menos nos obliga a reflexiones serias. Y este volumen lo que nos ayuda es en este tema particular poder tener un debate de lo más informado, de lo más serio, pues sin andar en dimes y diretes. Porque si no, es muy fácil decir, siempre en el tema de derechos es, pues sí, pero ¿quién los paga? Bueno, hay otra ahí, digo, yo que sigo los debates y me parecen fascinantes, el tema, por ejemplo, de cobrarle impuestos a los robots. Pues bueno, o sea, antes le cobrabas impuestos a los trabajadores, ¿no? Para financiar a los bienes públicos. Pues si ya no va a haber trabajadores, pues cóbrale impuestos a los robots, ¿no? Pues tendrá que haber una manera de cobrarle impuestos a los dueños de los robots, que son el capital, otra vez. Vamos a tener, y en el mundo globalizado, porque además hay que entender que hoy las fronteras son muchísimo más permeables, tampoco está fácil la parte fiscal en su conjunto. Correcto. Entonces creo que nos tenemos que dar el tiempo como sociedades para plantear cómo vamos construyendo nuevos marcos en donde nos desarrollemos en comunidad. Y creo que eso es lo interesante, eso es lo valioso de esta parte. Ahora, Salo, ya va a ser tema de campaña, ¿eh? Porque el PAN, bueno, más bien el frente del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, si es que sobrevive, ¿no? Pero ya lo pusieron sobre la mesa como parte de sus propuestas el tema de la renta básica universal, ¿no? Bueno, mira, Miguel Ángel Mancera, en su proyecto, en su borrador de constitución para la Ciudad de México... Ah, bienvenía. ...lo traía. Sí, y lo bajaron, ¿eh? Lo bajaron los panistas, por cierto, ahora. Pues hubo dos temas. El primero, te lo digo con mucha claridad, hay un tema que los programas sociales en el país han generado clientelas. Sí, claro. Cuando son focalizados, cuando se les dan unos grupos, en fin, y esto te evita y te trasciende a una parte en donde, pues ya no son clientelas, le toca a todos. Segundo, pues sí estaba la parte de quien lo paga, ¿no? O sea, esa preocupación en los derechos que se ampliaron en la discusión constitucional de la Ciudad de México estuvo presente todo el tiempo. Y ahí hay quienes pensamos que, pues las utopías se van construyendo para lograrse y que, pues la parte presupuestal y la parte de implementación, pues se tiene que planear en base a lo que quieres. No, en base a tu restricción presupuestal, definir qué es lo que sí quieres. Pues a mí me parece un tema fundamental, un tema, Salo, que vamos a tener que seguir debatiendo. Se está debatiendo ya en todos los lugares del mundo. Insisto, ha cambiado la economía, está cambiando la demografía. Para un país como México, emergente, creo que es importantísimo, ¿no? Por cierto, ya no hablamos de otra cosa y nos queda un minuto y valdría la pena subrayarlo. Que es un programa muy barato, burocráticamente hablando, porque si lo haces universal, pues no necesitas una burocracia que esté llenando formas, yendo, viendo, etc. ¿Dónde hay virtudes en ese tema, en el tema fiscal? Porque ya tienes a todos ahora sí registrados. Ah, tienen que estar todos registrados en el CIPA. Claro, pues si no, como... No, bueno, los que no tienen RFC no cobran, ¿eh? No, pues no están, lo mandas por medios electrónicos, entonces eso... Bancariza. Bancariza, o sea, tiene muchas virtudes en su planteamiento teórico. Sí. Se han analizado modelos econométricos, se han hecho pruebas en pequeña escala, y yo creo, al final, Leo, cómo la política pública en su conjunto, que no es ciencia exacta, que la política pública es incremental, es tratar y esto falló y vamos a volverlo a... Claro, claro, es trial and error, ¿no? Y eso lo tenemos que tener consciente. Creo que darle la puerta de entrada al ingreso básico en nuestro país podría ser para combatir la pobreza, para combatir la desigualdad, para darle libertad a la gente de hacer lo que quiera. O sea, yo te diría, yo he visto en la Ciudad de México cantidad de jóvenes que quieren emprender un negocio y no lo pueden hacer porque no tienen los medios para sobrevivir mientras están aventurándose a crear una cosa. Sí, claro, tienen que pagar la luz, el teléfono, la... Vivir, sobrevivir. Esto da libertad para... Oye, ¿qué tal que yo quiero ser voluntario? Yo quiero hacer un trabajo para el que soy muy bueno, pero que no paga mucho. Esto genera o tiene el potencial de generar una sociedad mucho más libre y dicen los autores, y me parece correcto, una economía más sensata. Bueno, pues el libro es Ingreso básico, una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata, de Philip Van Parijs y de Janik van der Bort. Es editado por Grano de Sal, con un prólogo para una introducción en la edición española de Salomón Chertorivsky y hasta la venta. Oigan, yo creo que vale la pena, ¿eh? Vale la pena... Sí, es una buena lectura. Es una buena lectura y desde luego que aquí lo vamos a seguir debatiendo. Salo, gracias por haber venido. Muchas gracias, Leo, lo aprecio mucho. Y nosotros seguimos en esta cobertura especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¡Gracias!